La empresa Pentra a través del programa Carciptel Cor de Nicaragua realizó la entrega formal de una impresora modelo 3D con sus respectivos accesorios al Centro de Innovación Slilma de la Universidad Huracán Recinto Bilwi. Con este material quiere lograr avances significativos en el tema de innovación y el desarrollo tecnológico. Así dio a conocer el ingeniero Freddy Velázquez. Estamos en el Centro de Innovación Abierta Huracán Bilwi. Estamos entregándole un equipo impresora 3D con su material de impresión, filamentos de diferentes colores con el objetivo de fortalecer la innovación y el desarrollo tecnológico. Pentra, la empresa Pentra de Centroamérica está haciendo esto a través del programa Carciptel Cor Nicaragua. La coordinadora del Centro de Innovación, Maestra Heidi Forbes abordó que este instrumento es de suma importancia para los estudiantes que están en las temporadas de innovación abierta, ya que con esto pueden realizar un trabajo de calidad. El objetivo de apoyar a los estudiantes que desarrollan las temporadas de innovación abierta. Durante estas temporadas los estudiantes realizan prototipos de innovación, los cuales a partir de ahora van a poder hacer uso de la impresora 3D para poder diseñar esas soluciones a través de los prototipos que van a ser impresos en este dispositivo. La idea es continuar promoviendo los procesos de innovación y emprendimiento a través del uso de alta tecnología digital que les va a permitir a ellos poder realizar mejores innovaciones en el ámbito de la salud, por ejemplo, en ámbitos como las carreras de ingeniería civil y esto les va a permitir de igual manera a los ingenieros en sistema poder desarrollar y hacer diseño en 3D para luego ser impreso en este dispositivo. El ingeniero Velázquez, experto en esta materia, brindó algunas instrucciones al cuerpo técnico del Centro de Innovación Slilma sobre el uso de este aparato. Estuvimos enseñando a los muchachos que van a estar encargados del Centro de Innovación Abierta a cómo utilizar el dispositivo correctamente, a cómo insertar el material que se va a utilizar en el dispositivo y a cómo instalar y a cómo guardar el archivo que se va a imprimir en este tipo de equipo 3D. Oscar Lamson. Huracán. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.